Pero bueno, creo que no tenemos que publicar un concepto tan obvio que es el tema de que si hubiera visto una persona casi fuera en el mexicano, y hubiera visto una persona naturales, porque está muy bien, está feo. Se hizo viral el caso de Joana Villalobos, donde un curso apuntó ella normal que está en un bikini, y luego publicaron un concepto en un whatsapp